Hoy estamos presentando concretamente el nuevo chatbot municipal de atención ciudadana que es un canal de contacto nuevo del municipio con la comunidad, en este caso a través de la aplicación de WhatsApp, es un WhatsApp automatizado que le va a permitir a la comunidad, al vecino, a la vecina poder hacer gestión de reclamos, hacer gestión de trámites o de información municipal y fundamentalmente poder acceder a todos los servicios de salud que brinda el municipio y fundamentalmente también a gestionar un turno de salud para ser atendido en el municipio y a esto se suma de alguna manera a lo que ya tenemos a disposición de la comunidad como es la aplicación RGA Ciudadana, el Centro de Atención Ciudadana de la Línea 147, esta nueva herramienta del chatbot de WhatsApp. ¿Esta aplicación está dentro de la plataforma que tiene usted? Sí, es muy sencilla el acceso, digamos muy sencillo, pueden ingresar a la app RGA Ciudadana ya con la última actualización en el vértice superior derecho de la aplicación van a encontrar el ícono de WhatsApp y los va a linkear, los va a derivar a este canal el nuevo de contacto del municipio, el chatbot, que es muy intuitivo, muy sencillo de usar, al principio les va a pedir que a la persona, al vecino o vecina que lo va a usar que informe su número de DNI y a partir de identificar de qué vecino se trata, validar la identidad con RENAPER, le permite acceder a todos los servicios municipales de igual manera que se hace con la metodología más tradicional a través de la línea 147 de manera telefónica, pero con este chat automatizado de WhatsApp. Una vez que empieza la conversación del vecino o de la vecina con el chat automatizado, en el caso de los servicios de salud le va a permitir poder definir si el turno es para la persona que está hablando o para un dependiente, en el caso de un hijo, de una hija, elegir la especialidad médica, elegir el centro de salud en el que se quiera atender y también tener la oportunidad en el caso de que en el horizonte inmediato de turnos el municipio no cuente con disponibilidad, le va a ofrecer un servicio más que incorporamos en esta idea de fortalecer la atención sanitaria y de aprovechar las herramientas tecnológicas para modernizar el municipio y brindar mejores servicios de mejor calidad, incorporamos también atención virtual de la salud como funciona en algunas empresas tal vez de carácter privado, en este caso con la atención pública o municipal y le va a ofrecer al vecino o a la vecina un turno que puede tomar de carácter virtual con un servicio de atención médica también.